Una de las cosas que siempre me ha gustado más y en las que más hemos puesto hincapié en Valle Romano es en recuperar toda la flora y fauna autóctona que había en la finca. Y al mismo tiempo se han plantado alrededor de 1.600 árboles autóctonos también de la zona mediterránea. Hoyo 13, par 3 de 177 metros. Es muy bonito pues todo su lateral derecho está enmarcado por un río. Para alcanzar el green se necesita sobrevolar el agua y tiene tres niveles no demasiado pronunciados que van de frente a un fondo más alto. Yo creo que una de las características que tiene este campo precisamente es que los pares 3 no creo que haya ninguno que tenga menos de 170 metros. Con lo cual ya eso da idea de que es un campo de recorrido medio largo. Hoyo 14, par 4 de 379 metros. Otro de los hoyos más bonitos del campo porque vuelve a acompañar el cauce del río. El segundo golpe lo pegamos con un hierro 8 o 9 a un green estrecho y muy protegido tanto a derecha e izquierda por bankers. La agrofía nos brinda una montaña y un entorno invidiable hoy en día. Un complejo, un sitio distinto. Es decir, hoy en día encontrar una finca como la que nosotros tenemos no es fácil encontrar y afortunadamente la hemos encontrado en este pueblo. Hoyo 15, par 4 de 391 metros. En el drive tenemos que evitar un bánker que entra bastante en juego. Una vez superado llegamos al único green del campo que no está flanqueado por trampas de arena pero que te recibe cuesta arriba y con mucho movimiento a la hora de patear. Estamos en un hoyo 16, es un par 5 de 506 metros. Para mí, con respecto al juego, es uno de los hoyos más bonitos. Los pegadores fuertes tienen que pegar la madera 3 porque hay un bánker frontal en la calle. Y hay que evitar el fallo por la derecha porque podemos perder la bola muy fácilmente. Siempre en el green encontrará la dificultad porque es un green cruzado y con bastante movimiento. Hoyo 17, par 4 de 323 metros. La dificultad de este hoyo la encontramos en la llegada a green puesto que es uno de los más reducidos del campo. Tiene bastantes caídas y está custodiado por bánkers a izquierda y derecha. Estamos aquí en el green del 18, es un par 4 de 370 metros. Para llegar hasta aquí hemos pegado de salida a un drive a una calle bastante amplia. De segundo golpe vamos a utilizar entre un hierro 7 y un hierro 9 para tirar a un green en forma de trébol sin demasiado movimiento pero protegido en la parte derecha con dos bánkers y otros dos más en el fondo. Gracias. 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 Gracias.